El estadio de Papután va a ser sede del Campeonato Internacional Open, la décima edición que estamos preparando para el 24 y 25 de septiembre de este año. Claro, con el apoyo importante también de la municipalidad y de la, en este caso, el centro español también, ¿se puede reflejar hoy? Sí, así mismo, tenemos el total apoyo de la Secretaría de Deporte, la parte de Cultura, tenemos también el apoyo de la municipalidad y también acá la presidenta del centro español, así que este es un equipo de que estamos preparando, no solamente, yo estoy solamente al frente del, como una guía, pero el trabajo en equipo es lo que estamos para que podamos sacar adelante este evento. Claro, ¿cuántos competidores próximamente se van a acercar aquí a la ciudad para competir? Estamos previstos 750 atletas, tenemos 45 técnicos que también van a venir detrás de los atletas, tenemos 36, 36 árbitros que tienen que estar también controlando esos dos días de competencia. Claro, una gran cantidad de personas van a acercarse a la ciudad y por supuesto un gran movimiento económico para la ciudad también va a reflejar este evento. Así mismo, es por eso que estamos también trabajando en la parte de turismo y con la directora de Cultura para que podamos ir viendo algún albergue para poder darle a algunas delegaciones que van a ir necesitando la que pueden estar en un lugar como en los hoteles y eso que ya está medio llenito, entonces buscamos un albergue en donde podamos también instalarle a los que ya no se pueden instalar en los hoteles. Claro. ¿Cómo va a ser la competencia también en los dos días? ¿Va a ser un abierto también? ¿Cuáles son las modalidades que van a tener en esta competencia? Y van a tratar de participar en las dos modalidades. Son uno que es la lucha competitiva, que se compiten entre dos atletas y también la demostración de PUNCE, como nosotros le llamamos, que es una fórmula, que es una demostración de técnica que hacen cada atleta solo. Claro. Importante actividad también nuevamente, ¿dónde Villareca va a ser sede del coche? Sí, así mismo, es importante para nosotros el ser un sede de un evento muy importante porque van a albergar no solamente de Paraguay, sino también como Brasil, Bolivia también está previsto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y también estamos viendo la posibilidad que algunos atletas que quieran venir también de Chile, estamos viendo eso para que podamos también tener acá en este evento. Claro. La invitación ya está hecha para atletas y así también para los espectadores, los que les gusta este tipo de deportes también para participar en esos días entonces de competencia. Así mismo, lo que les gusta en este deporte, a partir de las 1 de la tarde, el día sábado 24, ya empezamos hasta las 21 horas y el día domingo de las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Todos los que quieran ir a mirar, a ver qué les gusta este deporte, así que están todos invitados.